El Tito ¡Vamos! Por primera vez en la historia tenemos a Asambleísta José Sano y eso hay que celebrarlo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, Totono! Ahora se ha dado otra figura más importante. Más de 27 personas, 22 votos y se logra la presidencia por parte de nuestro ingeniero Totono Salmón como asambleísta y ahora presidente de la Asamblea Legislativa Departamental. No ha sido por casualidad. Es un justo reconocimiento al incansable trabajo, a ese trabajo tesorero de nuestro asambleísta. La provincia chiquito se galardona y nuestro asambleísta como presidente nos lleva a la cúspide de la Asamblea Departamental. Nuestra provincia está bien representada. Estamos seguros que va a ser una gestión que va a marcar época en la historia de la Asamblea Departamental. En la mañana, cuando le saludaba a Totono, que también ha sido mi alumno, le dije que salió mejor que su mentor. ¿A quién me refiero? Al alcalde. Totono salió mejor que su mentor. Ha escalado bastante y además, con mucha felicidad y para alegría de nosotros, de todos los demócratas, que es tener al presidente de la Asamblea, José Sano. Desearle lo mejor, desearle éxito y seguir para adelante. Felicidades, Totono. Felicitar al ingeniero Hugo Salmón como un representante digno de San José en la Asamblea, ahora elegido presidente de la Asamblea Legislativa Departamental. Orgullo para todos los jocesanos y orgullo para nosotros, los transportistas, las diferentes instituciones, Misiones 26 de Agosto, Paititi y el Bloque de Transporte Organizado de nuestro querido pueblo San José. Reciba los cordiales saludos, ingeniero y las felicitaciones dignas que se merece de parte de cada uno de los presidentes de estas instituciones y de cada uno de los miembros y socios que tenemos en las instituciones y los representantes del bloque. Hace mucho frío, no quiero cansarlo, pero quiero decirle al ingeniero el transporte jocesano lo mira y lo ve como un nuevo líder para el futuro de nuestro pueblo y de nuestro querido San José. Felicidades, ingeniero. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos los presentes. Señor ingeniero, que es Totono Salmón, agradecerle de parte de todo el cabildo indigenal su agradecimiento y su apoyo que va a tener y que tendrá siempre para nuestro cabildo indigenal. Muchas felicidades, señor Totono, y que toda esta gestión que tenemos por delante, que también fuimos reelegidos. Felicidades para nosotros los dos, que vamos a llevar adelante todos los trabajos y usted especialmente en Santa Cruz, que no se olvide de nuestra gente, de toda la gente humilde que usted muy bien conoce de nuestro pueblo. Bueno, Totono, esa muestra, ese recibimiento, ese cariño y el trabajo de la gente que aprecia, aprecia los detalles que de manera silenciosa ha venido trabajando a través de nuestra gobernación, a través del proyecto de RUEN para todo el departamento y justamente por eso tus palabras en este recibimiento y en esta fecha tan importante. Creo que parece que ha salido el sol con la presencia de ustedes. El calor que yo siento por parte de ustedes permite estar aquí y agradecerles de todo corazón. Hemos venido en esta yesquera y pobreza haciendo gestión muy creativa para poder estar donde estamos y posicionarnos en Santa Cruz. Esto no se hace solo, se hace con equipo. Ustedes me conocen que yo siempre fui deportista. En el deporte nadie gana solo, es en equipo. Entonces, y este equipo que yo tuve la suerte de tener para acompañar mi trabajo con todos los trabajadores de la gobernación, con todos los amigos, con todas las instituciones, que en forma desinteresada, en forma particular, en forma individual, han logrado que que San José esté como presidente de la asamblea. No, esto todo no. Yo les llevo a cada uno de ustedes siempre en mi trabajo, en mi mente y el aporte que me da cada uno hace que yo esté donde esté. Yo no quiero pasar desapercibido el cariño y las muestras de afecto que me dan muchos amigos. Si me pongo a nombrarlos a todos aquí, podría pecar con olvidarme de algunos, pero de verdad les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a todos, todos los que están aquí, porque sé que lo hacen a pesar de las inclemencias del tiempo, lo hacen porque tienen un cariño y porque ponen en mí la posibilidad de poder conseguir programas que duren en el tiempo. Porque votaron por mí demócratas, votaron por mí del movimiento del socialismo y votaron por mí indígenas. Fíjense que yo asumo ya no la representación política de un partido, sino la confianza que depositan en mí y en San José y en mi provincia de todos, toda la bancada prácticamente o todo el pleno de la asamblea legislativa departamental y eso me lleva a trabajar con más convicción y con más dedicación. Mejores días para todos los vecinos, mejores días para todos los cruceños, mejores días para los golesanos. El movimiento demócrata ha demostrado que es el partido nacional que tiene toda la intencionalidad de atacar a toda esa problemática que tiene nuestro país y así lo demostramos, con trabajo y con esfuerzo. Gracias. Gracias.